En su cercanza Miguel y el señor de los milagros Y en su bonito río, los amigos, mil amados En su cercanza Miguel y el señor de los milagros Son la A. de Vega, la C. de Vega La C. de Vega, la C. de Vega, la C. de Vega La C. de Vega, la C. de Vega, la C. de Vega La C. de Vega, la C. de Vega, la C. de Vega La C. de Vega, la C. de Vega, la C. de Vega La C. de Vega, 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 la C. de Vega. 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 la